¿Qué dice mi raza? Por aquí estamos, su compa Mario Clorce, el de Llano Acompañado del grupazo, Paulino Rosas y su estilo norteño Y nos vamos a echar esa que se llama Laidante Y suena y dice así, ¡vamos! Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Mi nombre es famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta Esa cárcel de Durango Hace muchos años Hace muchos años Fui su prisionero Pero no pude Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Y cuando estoy con mi gente Que toque el norteño Para estar alegre Cantando ya me despido De un rancho querido Que me vio nacer Este rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverte a ver Gracias, 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 gracias